¿Sabes que ya rejuveneciste en un momento de tu vida? ¿Y que el rejuvenecimiento humano ya existe? ¿Qué significa eso? En un artículo científico publicado en 2021, investigadores de Harvard, que es una universidad de Estados Unidos, estudiaron la edad epigenética en diversas etapas del desarrollo embrionario de ratones y descubrieron que cuando ellos son embriones, rejuvenecen en una determinada etapa. Pero, ¿qué es la edad epigenética? La edad epigenética es una forma de medir la edad de los organismos. ¿Pero cómo? ¿Cómo se mide la edad? Porque, por ejemplo, con una persona, puedes decir que tiene un documento que muestra que nació en una determinada fecha. Entonces tiene una determinada edad. En mi caso, tengo 33 años porque nací en 1990. Pero, ¿y si no hay un documento para determinar cuándo nació una persona? Si puede saber su edad sin que ella la diga de forma bastante precisa a través de la epigenética. Hay varios métodos que los científicos usan para medir la edad en muchos organismos. Por ejemplo, ya deben haber escuchado que en el caso de los árboles, ellos miran los anillos que se forman en el crecimiento del árbol para saber su edad. En el caso de seres marinos que tienen caparazón, los científicos también consiguen hacer algo parecido mirando el caparazón. Y también se puede hacer una estimación viendo cuán desgastado está el animal en general. O sea, un perro jovencito tiene los dientes bien blanquitos y bien afilados. Pero un perro más viejo tiene los dientes amarillentos y ya están como ruidos porque ya los usó mucho. Entonces se pueden hacer algunas estimaciones. Pero todo eso es justamente eso, una estimación. Y nosotros también intuitivamente conseguimos mirar a alguien y decir creo que esa persona tiene 60 años o 50 años o 40 años. También basados un poco en esas señales que a veces las captamos inconscientemente pero que las notamos. Como por ejemplo que hay un poco de arrugas o que el pelo está más blanco. Sin embargo, es importante desde el punto de vista científico que desarrollemos un método más fiable de estimar la edad de organismos. Y para eso se desarrolló el reloj epigenético. En resumen, el reloj epigenético es una herramienta desarrollada por científicos para verificar la edad biológica de un organismo. Porque lo que ocurre es que con el paso de los años, con el envejecimiento del organismo, van ocurriendo pequeños danos en el entorno del ADN. Cambios que no están conectados con la regulación de los genes que van a expresarse o que no van a expresarse durante nuestro periodo de vida. Solo que esos cambios no ocurren aleatoriamente. Ellos ocurren de una forma relativamente ordenada. Entonces, analizando esas alteraciones que van ocurriendo con el paso de los años en el entorno del ADN, los científicos consiguieron desarrollar ese reloj epigenético. Que es una herramienta que consigue decir, por ejemplo, la edad de una persona sin mirar su documento de identidad. Y esta es actualmente la herramienta más precisa y más exacta para saber la edad de un organismo, incluso de humanos. Este reloj epigenético fue desarrollado para seres humanos y tiene un margen de error de aproximadamente 3 años. Pero, ¿qué es esto de que el rejuvenecimiento humano tal vez ya exista? Bueno, esto tiene que ver con el card que pusimos en este video. Yo, por ejemplo, tengo 33 años y Nicolás tiene casi 42. ¿Cómo hicimos un bebé de 0 años? Completamente joven. Bueno, en este caso, Aurora tiene 10 meses. ¿Cómo ocurre este proceso de que organismos adultos, y a veces incluso viejos, tienen hijos completamente jóvenes? Porque sabemos de casos de mujeres ya de 50 años que tienen hijos, u hombres bastante viejos, de 70 años o más, que consiguen tener hijos. ¿Cómo conseguimos, como organismos viejos, generar otro organismo de edad 0? Por mucho tiempo existía una teoría de que simplemente lo que ocurría era que las células germinales, los óvulos y los espermatozoides, simplemente no envejecían. Ellos siempre se mantendrían en una edad baja y por eso el embrión también nacía con una edad baja. Sin embargo, según la ciencia fue evolucionando, se verificó que no, que de hecho el óvulo y el espermatozoide sí envejecen. Mucha gente ya debe haber escuchado que los óvulos envejecen y que el esperma también envejece. Ellos van acumulando daños característicos del envejecimiento. Entonces, ¿cómo conseguimos generar un embrión con edad 0? Lo que hicieron los científicos fue analizar varias etapas de la generación del embrión desde la formación del psicoto, que es la primera célula que se forma cuando ocurre la unión del espermatozoide y del óvulo, en este caso en ratones. Y fueron analizando estas etapas usando el reloj epigenético. ¿Y qué verificaron? Que cuando se analiza la información de la primera célula, el psicoto, no hay diferencia entre la edad del óvulo y la edad del psicoto. Es eso lo que se verificó en ratones. Entonces, se vio que en las diversas etapas que llevan a la formación del embrión, en determinado momento ocurre un rejuvenecimiento. Y a partir de ahí, el embrión tiene edad 0. Y a partir de esa edad, él empieza a envejecer normalmente. Así, un embrión va a tener dos semanas, va a tener un mes, después nueve meses y va a nacer. Entonces, los científicos verificaron un evento de rejuvenecimiento natural que ocurre en la formación del embrión. Específicamente, se verificó que en ratones eso ocurre en el periodo de la gastrulación, que es el nombre de una de las etapas de formación del embrión. Eso explica lo que yo decía, de cómo organismos viejos generan un organismo joven. Y sobre el reloj epigenético del que hablé, de la misma forma de que existe para humanos, existen relojes epigenéticos que se aplican a todos los mamíferos placentarios. El hecho de ser posible hacer un reloj epigenético para todos los mamíferos placentarios indica que ese evento de rejuvenecimiento que ocurre en la formación del embrión en ratones también debe ocurrir en humanos. Eso es lo que los científicos concluyeron a partir de los datos que obtuvieron en este análisis que hicieron de los embriones de ratones. Bueno, ¿y qué significa todo eso? Que ya existe un evento de rejuvenecimiento. Y una de las cosas que la ciencia actual está intentando desarrollar, especialmente las ciencias médicas, son tecnologías de rejuvenecimiento para que la gente pueda prolongar la vida humana, para que la gente pueda revertir las enfermedades relativas al envejecimiento y que las personas puedan ser jóvenes y sanas por más tiempo. Si observamos que naturalmente ya ocurre un evento de rejuvenecimiento en nuestra especie, la especie humana, y en los otros mamíferos, y que en realidad todos nosotros teóricamente pasamos por ese evento, eso da nuevos indicios a la ciencia de cómo rejuvenecer a las personas adultas, de cómo desarrollar una tecnología que haga algo semejante con adultos. Claro que el objetivo no es que volvamos a ser un embrión, sino que podamos revertir los daños y las enfermedades del envejecimiento que se acumulan con la edad. Bueno, si te gustó este video, puedes hacer clic en me gusta, compartir el video, suscribirse en el canal o enviarlo a quien se pueda interesar. Entonces es eso, hasta el próximo video. Gracias por ver el video.